... Bueno, hoy se cumplen ya dos meses del asesinato de mi tía Anita. Mi tía Anita fue asesinada por una organización mafiosa, criminal. Lo que queremos ahora puntualmente es pedirle a los jueces que vuelvan a dictar la preventiva de los delincuentes que se le acaba en un mes. O sea, la preventiva de los delincuentes se acaba en un mes y pueden volver a salir libres. Entonces lo que queremos es que el juez vuelva a dar sentencia para que se queden tres meses más presos y se haga el juicio. Ahora la justicia es más rápida porque los juicios se van a hacer más rápidos según el nuevo código procesal. Pero lo que pasa es que las pruebas también tienen que estar rápidas. No es tan solo la justicia, el código avanza rápido. Pero ¿qué pasa? Las pruebas no avanzan tan rápido como avanza el código. Porque tenemos un ADN que se demora un montón en Buenos Aires. Tenemos las huellas a salta. Para mejorar las imágenes, digamos, de los videos, tampoco no hay acá. Quiero que por favor el Estado abra los ojos y mira a la familia que no es que semana a semana se suman a esta marcha. Una marcha del dolor. Donde parece que estoy, cada vez que vengo a esta marcha, parece que estoy en el velorio de vestida, parece que la estoy despidiendo. Parece que no me puedo despedir de ella. Nosotros queremos preguntar por qué ninguna de las cámaras de la provincia o de la municipalidad funcionan, porque ninguna se aportó como prueba a la causa. Todas las filmaciones fueron las que nosotros conseguimos primero o las que nosotros le avisamos a la policía que las venga a buscar. O sea que hubo un trabajo muy importante y también de la sociedad que nos ayudó con pruebas, con filmaciones, que nos ayudó mucho. Pero no sabemos qué pasó, por qué no funcionaban las cámaras que tenían que funcionar. Si esas cámaras funcionaban, capaz que lo tomaban a todos los delincuentes y sabíamos quiénes eran. Necesitamos que la gente, si tiene alguna prueba, que por favor no nos la dé, porque todos los implicados en la causa, hay tres que están muy complicados, o sea que están muy implicados, pero para los otros nos están faltando algunas pruebas. Los legisladores, antes de estar sentados, rascándose, que se pongan los huevos como tienen que ser y llenos realmente y digan y piden justicia por toda la gente que es, que están matando y están liberando a gente que no tienen que liberar. Hoy en día está lleno de policía aquí en esta esquina. Cuando la asesinaron a mi hermana no estaban. Yo he tenido la posibilidad de ir a visitar a la madre de Abigail, porque solamente los que sentimos el dolor de víctima, no podemos conversar uno a otro y nos comprendemos el dolor. Y realmente me dio vergüenza, vergüenza ajena, ver cómo la municipalidad estaba sacando todos los montículos de basura, estaban poniéndole las luces, o sea, llegan tarde, siempre llegan tarde, digamos. Después que suceden las cosas, estamos apareciendo para solucionar. Inclusive ahí había también un legislador, y bueno, me daba la razón, pero con la razón no hacemos nada. Ahora falta que realmente queden condenados, digamos. Hasta el momento yo puedo estar tranquilo, pero lo que realmente queremos nosotros es que haya una condena firme y estos delincuentes no vuelvan a la calle nuevamente. Gracias. 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 Gracias.